Hoy arrancó Agrobaja, me gustó la innovación, corte el listón y ya estuvo, o sea nada de discursos, nada de una hora presentando funcionarios, no, no, llegó la gobernadora, se cortó el listón y vámonos. Una expo, no es una feria, es una expo agropecuaria, donde se supone que lo más importante es hacer negocios, vamos a decir compradores, vendedores, no al detalle, sino compradores a gran escala que pudieran hacer negocios. Sin embargo, bueno, pues también el paseo familiar, el conocer los productos no tradicionales, jala, jala mucha gente. Uno de los pabellones que más jalaba gente antes era el de productos no tradicionales, donde con apoyos de la entonces Secretaría de Agricultura, la Zagarpa, en aquel tiempo, venían representantes de distintos estados de la república y mucha gente le llamaba mucho la atención porque podías comprar cosas que regularmente no encuentras aquí. Ese pabellón de productos no tradicionales se redujo mucho, lo van a ver, está interesante Agro Baja. Independientemente de que sea de agronegocios, Agro Baja genera una gran derrama económica para Mexicali, para la ciudad de Mexicali, especialmente en el sector hotelero y restauranteros. Nos dijo Pablo Melgoza, la derrama que genera Agro Baja para Mexicali, en esos tres días estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos. Es una expo agropecuaria, pero como tú lo mencionaste al principio, es una buena fiesta. Es una buena fiesta. Es una buena fiesta. Si tienes la oportunidad, vaya, la entrada cuesta 170 pesos para los adultos y 80 pesos para los menores. Está abierto hoy jueves, viernes y sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, Agro Baja. Es, dése la vuelta. ¿De dónde nos están visitando? ¿De qué estados de la república viene, señor? Pues principalmente viene de su local de Baja California, luego sigue Jalisco, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca. Podemos manejar alrededor de unos 200 millones, yo creo, en todo lo que genera alrededor de Agro Baja, ¿no? ¿Pesos? Pesos. Miren, ahorita tenemos alrededor de 12 compradores locales, nacionales y extranjeros. Ahí todo depende porque se puede llevar en tres fases. Uno, el compromiso inicial, el secundario que es negociación, depende de los productores y de la comercializadora. Y todo depende ya al final de los acuerdos que llegamos y le damos seguimiento desde el inicio hasta el final. Y ya en su momento tenemos ya el dato exacto para dárselos a conocer. ¿El año pasado cuánto fue? El año pasado fueron 12 millones, si no mal recuerdo, de dólares. El gobierno del Estado participa con un pabellón muy importante, donde tenemos más de 50 expositores que van a estar ahí. Que obviamente ellos no hicieron ningún pago, el gobierno del Estado los invitó a que tuvieran un espacio, igual que el año pasado. Hoy crecimos un poquito con más convocatoria. El año pasado tuvimos 30, hoy andamos en los 50 aproximadamente.